Él lo dijo, mira, y mira aquella, que lo que quiera está... Ven, 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 espera, está bien, está bien. Una tranza, una tranza, una tranza, una tranza aquí. Una tranza, nada. Una tranza de feria aquí. Pues compadre, pero es reality que estamos en vivo, pero no es de boca. Tú sabes, reality es más reality que hay, el doblecara, el doblecara, el doblecara, el doblecara, el doblecara, el doblecara, el doblecara. No, 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 no. No, 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 no. La placa en este mes, si no vamos a morir. Ay, ya, chota lo digo. Ay, mi madre, que corredero, que corredero, mentira. El cua, el cua me cajo pa'ca, mentira. Uuuuh. Bueno, el cua, pero no se ha de, te va a guardiar, el cua. Es mentira, es bobo lo que hay, porque tengo que trabajar en reality, él me dijo graba los álbum, todo lo que era como tú lo haces, y yo estoy trabajando, porque tengo que saber dónde hay que prenderla, me voy a ir a hacer los tigres, pero no hay que trabajar para poderse, papá y yo también hay que trabajar, y ya, el bobo llegó bacanísimo aquí, elegante, es mentira, la madrugura la chiptel es tigre, madre pata, la chanỏi ya sacaré, por donde sacarte iPhone trae la charla, y ay 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 o sea el mejor del planeta, vieron que tuvieron, Ya species nada, I changed the family away, desde allí hay allá. Ya tu sabes, lo que andamos de sacar totalmente. Hoy le vamos a poco a los tigres. Caer el guapo. Ay, 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 ay. Un solo guidero. No entiendes nada. Estamos aquí tripeando, tu sabes. Un realista. Un realista de roller porque cuando ando disfrazando la balma. Este es el único realista que es verdadero. Un poco unos tigres. Un realista que lo hemos pegado en el rato. No entiendo aquí. No lo más nada. No lo más nada. Nada más lo que ando. Lo que ando con lo que ando. Lo que ando con lo que ando. Porque si esto te regalas tú me lo voy a llegar loco. Que te prendan la cabeza. Dime, que lo que. No, no, no. Riki, vas acá Riki. Ves acá Riki. No han podido. Mira, Jesucristo. Sí, caigan Riki ahora. Jesucristo, mira, Jesucristo aquí no verdad. Le voy a caer Riki ahora, mira. Jesucristo aquí también, no verdad. Ajuntala hoy. A mí no me gusta ni hablarles de eso. No, no. No. No, no. Enganza eso con Riki. Jesús santísimo. Jesús... Wow. No, no. Wow. No, no, no. Tiene un arrocito rico. ¿Qué es eso yo ponchito? Déjame darle, Juan. Dale, que solo yo mismo que la estaba ganando. Tu señorita la estaba ganando. ¿Qué es eso? Carne, pollo, una valla. Está oscuro, está oscuro. Llegaron con el bueno bulto, con el que la prende. Es mentira. Hay bulto. 12-12. Amor al fuego. Sí, mentira. Tiene frío. ¿Me entiendes? Y no copien la baila, que eso se lo inventó doble cara. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? El verdadero reality y lunes. ¿Me entiendes? Roche ya es reality. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? El mono siempre está contando a Juan. Solo de él, nada más. ¿Quieres quitar el faldo, patrón? ¿Quién? 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 No, todo estángu y no lo quiero ir? Voy así en un trágueito, un ratico le prendo la guerrilla de nuevo. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Pero es media altura. Es mentira. Pero que la chanda esta. No le caja. Porque estaba matando mentiradero. Se llaman el régimen. Y los hijos ya. El régimen en la casa. Pero la chanda como esta. Que no se da por nadie. No se da por nadie muchacho. Ay ay ay. Es que joder. Es mentira. Es mentira. Es mentira. No se da por nadie ahora muchacho. Tu estas. Tu. 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 Como una de las rubes. Te esta. Todo va mi caso hace Zeiturak o tu las flores al menos. Yo te estive diciendo. Pare le copiasio. Un recuerdo límbuato. Una de las rube de la noche. Un recuerdo truco de la nube. Una de las rube. Otro tipo de flores. Esa es otra vaina, otra tipo de flores. Con las vainitas dentro, con los quinientos, con los basuritos. Tú sabes, no te vas a mucha luz. Vos con las flores así. Uno, dos, tres. Para que después no venga usted a caerle a traer la vaina de doble cara. No venga usted a caerle a traer la vaina de doble cara después, para que tengan una idea, que nosotros sabemos todo su amague. Mira ese rato que depuramos a los corristas. Eso que nosotros vivimos es la depuración catadores. Al tiro. Que no huele boxeo. Tu loco está aquí porque ya tú sabes que los trenes depurados va a ser muy bueno para iguales. Es mentira. Pa' que te agrada esto. Escúchame el choco. Loco que le voy a pasar por donde el grande. El grande tiene el delictino aquí. Mira donde va a hacer una vez. Ahí. Y que tiene SBG. No. SBG de qué. Vamos a esto. Vamos a esto. Enrique que la paga. El que tiene el arte. El huele boca. El arroz con huevo de SBG. Lo cae. Es mentira. Es mentira. Tenemos a Ricky ahí que cocinen los fuentes los tzitos. Eh, su maldita madre, chocoda. Su maldita madre es de chocoda cae. Ay yo a chocoda cae. Su maldita madre es de chocoda tecla... mire con un dato, el loco está ahí, eso es lo primero, yo tengo mi gracia en las federales aquí hasta las 7 de la mañana suelta me di que no el viene y le da un comento aquí, Rulay yo tengo un video, yo no salgo di que di que es media turn, ni nada, ni nada, di que con vainas ilícitas porque soy una gente, tu sabes, una persona, figura pública pero como es reality de doble cara, que la vaina es real de verdad, que no es de boca, nosotros no estamos mediante doble cara de raro de esto es mentira un poco que está ahí, otro que te enseñó ah si no lo cuento si ya se puse ya comenzó chiao no no mire la chanta, mire la, mire la anda por ahí haciendo pieles para que te mire la mire la mire la mire la mire la ¿bocando que? comida criatura de estómago en todos lados mire Es verdad, es verdad. Echolta la boca. Echolta la boca. No hay niña, es verdad. Mentira. Ay, ay, ay. Vero reality. Vero de mente. Le mando por ahí chuc. ¿Vamos a ir al callero? Es mentira chuc. ¿Vamos a ir? Que no es de boca, no es de ir a cabello. No es de boca, no es de aire. Chantel, pero ven trabajar que esto no va a estar despinta. voy a trabajar nuestro mamá quiere estar de que tú si quieres dejarlo te quieres detenir es bobo en el sistema es bobo no, en el sistema es bobo para que se vea el padrino que me avisa con los días era el padre que me dio la foto a esa casa es bobo me dio un río, me dio un río, me dio un río me dio un río me dio un río a ver como se ve la morita, si te vemos en la cuida dale te vete a por el pelo es que el roche me trae a su casa si el loco lo miren y se cortiza hablamos ahorita, preparamos malocorita hablamos ahorita preparamos malocorita si te vemos en la cuida dale te vete a por el pelo noche si me jade se me jade un río 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 No intenten confiar la vaina lo primero, ¿me entiendes? Lo que nos inventamos es de doble cara. Ay, bobo. Andamos desatapados. Se tiró el coba, ganaña en el party, vamos para una villa que hay platilla y más. Estoy contentísimo, guá. Es mentira. Chaja, yo este tipo está por ahí que para hacer estómago, guá. Es de todo, mago. Es de todo, mago. Es de todo, mago. He comido de todo, el party anda picando de todo. Ay, ay, ya. Vamos a ver esto. ¿Es bien? No, pero vamos a copiarlo. Ya. Ya. Mírales. Mírales ya como está. Chas, yo le tomo, guá. Puedes tener uno. Te la voy a prender en la cámara. Te la voy a prender. Mírales de todo, mago. Has comido de todo. Oye, ya me presenté que el bebé es un bebé fantasma de tripita con bolsillo. Pero lamentablemente está aquí. Uy, eso es lo que hay que ver hoy en esta vuelta. La muchacha está llorando que no se la va por nadie. Y tú tampoco, tú también es quita. No, pues yo estoy quicuí. Pero es un contenido para toda tu vida. Ya que tú no quieres trabajar, me la aprendí en los gantes. No, el diablo es que trabaja contigo. Oye, ahora que ya trabajamos no sabe qué ocurre. Ay, ay, ay. Hoy te amamos. Ya. Hoy te quiero un chinche. Qué buena, la verdad que es. Ya lo sé, a ver. Viste a la oper. Dejo cabellón. ¿Tú te vas a la oper. Tengo un cocavillón. ¿Y para qué? Que me den una pela. Ya. ¿Y cómo se pela? ¿Cómo puedo jugar? Oh. No pela, jugando. Yo no puedo jugar. Yo no puedo jugar en ningún juego. Yo no puedo jugar en ningún juego. No. No puedo jugar. Yo no puedo jugar. No puedo jugar. No puedo jugar. Ayuda. Es duro, Ricky. Ayúdalo, tío. Ayúdalo, qué tío. Ayúdalo, tío. Esto por el pie, por mi madre, que te llevamos, te digo, ¿cómo quedan? Tres, cinco, seis. Wow, y tiene siete bolas, y la que te metió la metí yo. Cuidado. Sí, una. No, ya te falta siete, cinco. No, ya te falta. 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 Mentira. No, ya te falta. No, ya te falta. No te falta. Entonces, mi gente, estamos chukes para que estén claros. Me siento ahí no mentiras. La morita, la morita, que te pegue, doble cara la morita que te pegue. no te voy a brillar para ir a la prenda en la chanta, ay que huele, ay componga por un chanta mira como a ver la chanta, mira como a ver la chanta ella mira, es loca, ya jugando la vaina es mentira, es mentira oye pero prenda estoy jugando chanta, pero tú no dices nada, tú no trabajas, chanta, tú no haces nada prenda la tu, tú no haces nada prenda la chanta, porque tú no juegas nada mi loca tú no nada más eso eres, mira ahí se te va a despegar prenda la chanta prenda la chanta ahora se puso esa peluca oye, mira, me tiran chozón no, muchacho ella no se va a hacer nada, porque ella lo que quiera está rompiendo lo de uno, sin saber cuánto le corta lo de uno, no nada es verdad es mentira bobo si activa la campanita y que más comente ahí va a estar en el próximo capítulo de este cuando va a ser tenis hay muchachos, ya ustedes saben, comenten para que estén claros que más comenten lo que ella es bobo va a venir para acá el loco de ellos a veces es reality para acá a veces están movidos ay no compres la vaina, eh ay no compres la vaina ay, no pueden copiar ay, no pueden copiar no pueden copiar mira, no se van ni a jugar todo con el culito ese no, así yo digo ese culo está hermoso este con toda esa emponja dale, chica ay, 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 ay la manada ay, guau oye, no he visto mire, te río no, esa sangre es tuya, amigo para no meterme jugada a mí oye, yo fui teniendo tomas caliente yo creo teniendo mirándote ay, a mi enfoca ve con el corazón yo digo como tiene que estar ese que no tienes cigarros oye, yo te copаю la cena había sido no hay cigarros yo no te voy a hacer ella ay con esto es la audiencia no hay cigarros no hay nada es por eso es por eso por eso ya, yo voy de pequeño para mí voy a morir todo el ap pulls el apancho tú te apancho vamos a apoyar a tolinfán señores mira su crimen se me limpia la chanta y síganme la campanita a lo que es claro que no comente viene para el reality a tus amigos ah ah se acabó todo aquí se acabó como un velero reality un velero reality mira esa cara con esos cabellos dale ahí para acá y casi 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 pero pero se la jugó a tu también que tú creo que tú con un set de tacos y tú no va a hacer nada y 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 No entiendes, pero no paga. Suscríbanse a la vaina de doble cara. Tiene casi no una... ¿Me entiendes? Y el que más comente, lo vamos a traer para el próximo capítulo. Ay! Invitado, ¿me entiendes? Yo traje agua, me llamo. Está contando el loco. Tú sabes que el loco cotizado es contable. ¡Ah! ¡Tres sapos! ¡Tres sapos! ¡Tres sapos! ¡Tres sapos! Patrón, no puedes dejar la prenda porque va a pechicar. ¡Préndela, préndela! ¿Va a pechicar? ¡No, tranquilo! ¡Tranquilo! En donde quieran el cuarto está pegado. A ver si se le saca una bomba. ¡Tranquilo! 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 ¡No, amor! Tienes que estar vacía. Tienes que estar ligera. Suave. Eso es lo que están contando el cuarto que está pegado. ¿Y qué es el bucay, amor? No sabes. A ver si se le caigan que sea... ¡Acho! ¡Venga! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Agracen ustedes! Tú sabes, cuidado. ¿Y todo? Qué la pena,... raro? No sabes lo que es. No las han querido reganme, pero no dan oí Pero no dan... No habéis querido hacer el juego... Desacatapa allí. Mira. El lomo dormiendo. Mira el chante. Ya. Tiene un desacatapa allí. Un solo picoteo muchachos. Tiene por ahí un solo picoteo. Jajaja. No me encuentro. Mentira. La plana del buen patrón. Ven, 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 ven. Es que no dale control a uno. Cuando uno sube la vagina para la red. Uno se mata con ella. Para uno bajar. Hasta para boca chica. Porque ella quiere estar encarretada. Y que a ella no le gusta que le monten pilas. Y que a ella no le gusta hablar. Y que a ella sí la más fina. Entonces, la verdad que yo gasto mi cuarto. Le compro pescado. Entonces, quiero comprar hasta pescado de que de lo más caro. Para que ella diga, oh. No, pero tú estabas siendo bulto. Dije que tú sí tenías de que pilas de cuartos y de todo. No, tenías más cuartos que tú. ¿Qué? ¿Qué importa? Tú viste lo que te hice. Que me llevaste para cuarenta y dos. Y encontré mi cuarto. Y te dice gastarte todo tu cuarto. El caballo de todo. No. Eso fue tu odio. Yo con mi cuarto clavado. Ajá. Él quiere que yo busco una cabaña. A gastar todo el dinero y de todo. Y yo con lo mío clavado y de todo. Y yo soy pariguaya. Es que atar que porque el sistema tuyo es de uno de granao. No, mi amor. Tú te equivocaste. No te mantelao. Tú te equivocaste. No es así. Si yo me llevo de ti. Si yo me llevo esos cuartos para cabañar. ¿Tú sabes qué pasa? Se gastan lo de él y se gastan lo mío. ¿Qué hice yo? Como buena mujer. ¿Cuál te? Pues cuando nosotros llegué ahora no tené. Que tú viste que yo fuera de mí nunca se gastar. Y nunca se acaban. ¿El qué? El K. Como cinco mil pesos. Y dijo que fue el 15. Es verdad. Es verdad. Con todas esas cosas que tú tomas ahí como si yo gané mi casa. Y te bregaste. Te bregaste. Te he pasado tú. No, mi Dios. Antes cuando estaba. No, yo la mantelaba. Yo la mantelaba. Tú siempre disparaste malito aqueroso. Tú. Pero usted aqueroso. Y tú. Que tenía que robarse. Oye, ¿tú sabes lo que él hacía? Atrás de este culo. Cuando estaba oficial. ¿Tú sabes lo que él hacía mi amor? Se ponía a pie a alambre y cayó una vez preso. Él la victoria por 900 pesos. Porque se puso. Se puso tu alambre. ¡Ay no! Se puso tu alambre. Y pensaba que no. Le vendieron un sueño. Y que se iban como 50 mil pesos. Y que como 50 mil pesos se iba a ganar. No, porque no tiene rapido. Cuando llegó la fin de día, mi amor. Que me dijeron que fue por 900 pesos. Ya tú sabes. No, no, no. Tú no puedes hablar de mí, mi amor. No, pues yo te lo llevé esos cuantos. Yo te lo llevé esos cuantos de una vez. Yo fui y me reporté y te lo llevé. Oye, ahora. Que, que, que habla. Mira, muchacho, el diablo. Yo ni hice esa. Esa. No, porque, no, porque, no, porque. No, porque tú lo llevas a caer de esto. Pero con todo. Usted se le va a coger a suya. Tú le. Le dices. Un hombre que trabajó en panadería atrás de mí. Y tú también en el conde atrás de mí. No importa, pero con los gringos. Yo no sé si con 30. No importa con los gringos. Con los gringos. Con los gringos. No, no, porque. No, porque. No, porque. Por más que uno de. Uno nunca lo hagas. Tú sí tienes que ver la historia de que te ofrezco. Por más que tú de uno nunca lo hagas. Mira, cuando yo la conocí. Tú sabes lo que eres una mentira. No, todo el mundo tiene derecho a pasar por eso. De verdad. Pero tú eres una rana. Es la victoria. Soy bien el mismo que me hachao. Yo no. Cuando. ¿Quién, mi amor? Es quien que tú bajaste. Oye, que es hablador. Dije que la bajaba toda la victoria. Oye, ahora. Güey, güey, güey. Dije que la bajaba toda la victoria. ¿Cuánto? 500 pesos te mando un día por pena. 500 pesos. Te mandé 500 pesos un día. Para que te aclaras. 500 pesos. Le mando un día 500 pesos. Porque me daba pena. Estaba pasando hambre. Comiendo feteado y de todo. Mira, de mí tú no podías hablar. Oye, 500 pesos te mandé para que. Yo nunca perdí en el balón. Yo nunca te pedí una cosa. ¿Pero qué es 500 pesos que yo te mandé? Yo también te pedí una de cuartos. No, no. Porque te echas pocas. Te echas pie. Güey, 500 pesos. Pero ya que te la mandé a ti. Yo no sé. Ah, qué rosa me lo agradeció. Oye, yo te lo pedí a ti. Porque yo no puedo pedir valor. Dije que te pedí a una mujer que yo no conozco. Dije que me dejaba fila de madre de la vida. Te me pongo tu frente a ella con quien te me encontraste. Ay, con quien te me encontraste. Yo no sé. Ay, con quien te me encontraste. Yo no sé. 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 No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Yo no estoy en casa con el niño. Hay tiempo en mi casa. Y yo no voy a andar contigo, ni nada. Porque tú lo vas a hacer. Bueno, mi amor. Y tú no hablar. Tiene porque tú sí no me gustas como hombre. Y Dios te en el cielo. Y Dios lo sabe que tú mi como hombre tú no me gustas ni un chifo. y tampoco lo que pasa nosotros estamos en la red de la verdad y para fluir juntos y de todo pero yo estoy loco de que dios me ayude para yo agarre y soltarlo en banda porque ese tipo es malo y malagradecio ahora ahora tú la tienes prendida con él es que no suena a uno pero de que yo me dios para acá te metí la red de un capricorno que me dio para ese trabajo que nunca me dio ni uno y te brindas para ti, normal y te lo aprendiz, si no te lo aprendes no me meto yo, porque yo sé de todo y no me lo aprendes a mi, me tiré con un grito, que cuando en los calles pregúntale, con tu y la cadena me tiré para arriba, con tu y bluf, y para que, para que da bien, porque si un día el loco ve a uno, sepa que uno está trabajando por el agua el diablo, porque esa vuelta yo me tiré con todo y normal, pero yo no sabe nada, yo sé de esto nunca me daba un poco, pero yo lo aprendí, y si no te, y si no te involucras a ti, ya tu puedes saber que yo era exclusivo, exclusivo con un bajo a miles ni pasando trabajo con la chanta, que si digo chanta, el bloqueo de los olímpicos no encuentro con gente, asegúrate tu, no hace su diligencia, manga a los cuartos y lo que tienes que pensar es que si tienes que cerrar un huevo tienes que alinearte, que le atrae a uno que tu quieres frontear mucho, pero esa verdad, yo te tengo que frontear a ti, yo te estoy mejor que tu, ya que tu estarás loco, yo te estoy mejor que tu, que de que uno tiene un peso y te le quiere gastar lo de uno, Así que hacete el mejor día ahí, muchacho. Bueno, no son muchos, pero son un par de brindes. Ay, ay, ay. Ella sabe que tú no puedes mirar mucho. Mira, yo le estoy gustando con cien pesos que tú lees. Yo no sé, eso es mío, pero yo no sé sin trabajar. Lo que hace papá Dios, que uno hace la diligencia. Y papá Dios bendice a uno. Trabajado, trabajado. Trabajado, porque es que trabajado puede estar porque uno amanece todos los días. Ay, Rocky. Chantal, estamos perdiendo, Chantal. ¿Por qué? No, déjalo tranquilo. Porque cuando yo... No, ahorita me quieres matar y esto. No, yo no te voy a matar por esto. No, está claro. Porque yo siempre te monto la verdad y tú quieres venir y decir que sí. Pues, pero mira. Mira ahora, Rocky. Cúrate, Rocky. Yo estoy loco que Rocky le comente porque cada vez que Rocky le comenta. No, eso es el problema. Tú le pidas cualquier vaina. Tú dices, pásame quinientos. Yo quiero comprarme una cena de Gunter y te la compra. Hola. Oye, de que tú comenta. Hola, de que uno. ¿Por qué no estás contenta? ¿Por qué estás comentando los Gunter? ¿O no? No. No, de verdad. Con sus demás joyas y su ironía, que no es a ella. Ella quiere ver uno detonado. Detonado, que yo no sé para iguaya, mi amor. Es que tenemos de poro hace rato. No. Gracias Dios que te... Doble cara va a ser... Eh, doble cara es una vaina. Hale caso a doble cara ahora, para que después... Y mira, muchacho. Digo, no, tú le haces color de hace tiempo atrás, yo estoy claro. Sí, porque yo le he detonado cada rato. No, no sé que tú me ha detonado. No sé que tú me ha detonado. No sé que te ha detonado a ti, manito. A mí, tú me ha detonado. Ay, dime, es que yo le doy el sentimiento contigo. Tú la ves... De que yo tengo cuántos años contigo? Cinco años. Y tú visto como yo soy un machuqui que tú todo el tiempo. No sé. Ay. No me voy a hablar. Ay. No me voy a hablar. Cómo tú me vas a venir y decir que hablame mierda a mí, donde tú sé que yo no doy el sentimiento con nadie. Está loco, eh. Gracias Dios, yo sé que no doy el sentimiento con nadie. Porque tú eres malagradecido, mi amor, por eso que te tengo así. No, porque te tengo tuya con esa demagogia que tú tienes entre los huesos. Y una gente que tú le tengas demagogia hace lo que yo he hecho por esa... Es verdad. Y no quiero que uno la haga con esa demagogia, con esa envidia. Oye, que envidia. Tú sabes lo que pasa? Que él me quiere frontear a mí. Él quiere venir y decirme a mí un ejemplo. Él hace cualquier deligencia y venirme a frontear a mí. De esto tú no me puedes frontear a mí. Frontele a los otros a mí, ¿no? Por eso que yo te la monta. Por eso que te frontear yo, si yo no ando hablando con él, regiones de la única que está al lado mío eres tú. Porque yo me ríe. Roger me comentó que te honesty me Hugh... ¿Tú te sientes chicle? Oye, ahora Jairo... Mira, voy a tratar de sentirlo. Dime. No, no, no. Yo sigo la chanta. Pues yo sigo la chanta. Yo sigo la chanta. No, yo sigo la chanta. No, no me sigo. ¿Te lo sigo? Yo sigo. Yo sigo. Yo sigo la chanta.